Cuando me dio la depresión, yo sentí de cerca el suicidio, lo siento, lo siento cerquita, o sea, dije, oye, yo no puedo juzgar a alguien que se suicida, me explico, tampoco puedo juzgar a alguien que asesina, obviamente no lo deseo, pero no te has dado ganas a veces de golpear a alguien cabrón, pues sí, me dan ganas, pero no lo voy a hacer, oye, mi prima está bien buena, pues sí está, pero no lo voy a hacer, pero estoy en contacto con mi parte, envidiosa, y entonces eso le llama Jung, es un proceso de individuación, se oye mejor en inglés, donde tú integras tu lado oscuro, lo aceptas y eliges, y para terminar Roberto, para terminar este punto, ante la inexplicabilidad y todas las posibilidades que se abren con conversaciones como estas, finalmente tienes que elegir. Finalmente tienes que decidir qué crees, y yo lo resumo en dos cosas, te asumes como víctima, donde tú eres una consecuencia de lo que te pasa, o te asumes como héroe, que el héroe se empodera y se hace responsable. En los griegos, un héroe era alguien que rompía la maldición, que decía, yo me empodero, yo me hago responsable, yo no culpo a nadie más, y al final de cuentas, pues tienes que elegir. Sí, y emprender ese viaje de cuestionar las creencias con las que crecimos, que pues en mi caso yo también nazco aquí en Monterrey, una familia ultracatólica, educación católica, campamentos de verano católico, llega un punto en el que yo tengo un rompimiento con la religión, siento esa resistencia obviamente por toda mi gente cercana, pero también, no sé, la manera en la que yo la describo es que es como si tú tuvieras que hacer una powerpoint en la vida sobre lo que tú crees, y las religiones, o la manera en especial el catolicismo, y me imagino que las demás religiones son como un template que te dan para acomodar tus ideas de cierta manera, que tú no diseñaste, en cambio cuando tú emprendes tu propio camino, pues tienes que empezar a diseñar tus propias creencias, empezar a absorber de distintos lados, ver qué crees, qué ha sentido contigo, y generas este diseño híbrido, medio raro, a veces un poco inconsistente, o no tan, pues sí, no tan establecido ya como una religión formal, pero se vuelve tu propio diseño, y lo vas construyendo y mejorando por el resto de tu vida, porque es un camino sin final, o sea, o cuando menos así lo creo yo, no, no, yo no, yo no consigo el punto en donde yo pueda decir, lo decifré, no, eso sería una soberbia gigantesca llegar a ese, a ese, a ese punto, ¿no? Me invitaron a dar una plática a unos chavos como de, pues, entre, había de 13 hasta 18 años, ¿qué les voy a decir estos chavillos? Pero dije, bueno, lo voy a centrar en eso, en esa, y hay que aclarar, Roberto, que en la religión hay gente que le hace bien, ¿verdad? Claro. No todo es dark side, ¿no? Pero regresando a tu template, regresando al diseño de vida, ante la ambigüedad, la ambivalencia, y la ansiedad, y la definición, finalmente, de qué historia te cuentas, y existencialmente cómo te explicas. Hay unos paradigmas ahorita muy cabrones que los chavos están enfrentando, imagínate, yo entré a carrera a los 16 años, ¿qué carrera vas a estudiar? Pues yo ya sabía que iba a manejar el negocio de papi, que me fue como en feria de mal, me explico, pero tomar una decisión a los 16, 17 años de qué vas a estudiar, es muy fuerte. Y luego te preguntan, ¿ya conoces tu propósito de vida? ¡Ay, cabrón! Pues, ah, no sabes cuál es tu pinche propósito, no, pues tienes que leer, no, hombre, no sabes, estás perdido. Puta, yo todavía no sé cuál es mi propósito de vida, pero ya estoy cómodo con eso, ¿no? Y aparte cambia con el tiempo. Luego la otra, ¿ya descubriste tu pasión? ¡Ah! Porque si descubres tu pasión, nunca vas a tener que trabajar. ¡Chinga! Pues, ¿cuál es mi pasión, güey? Pues, tengo que ir tachando porque me gustan muchas cosas. Y luego, ¿eres feliz? ¿Seguro, cabrón? A ver, ¿eres lo suficientemente feliz? Pues, está de la... está cabrón, todas esas... Son preguntas que o no tienen respuesta o la última de la felicidad es completamente relativo. Sí, sí, no. ¿Relativo a qué? A lo mejor creo que soy feliz, pero en 10 años no doy cuenta que era miserable. Y vamos a decir que la felicidad también la tenemos que definir, ¿verdad? Así como Dios. Pero yo también lo puedo interpretar como maldiciones, que les aventamos a los chavos. En lugar de decirles que la vida es un misterio y que es divertido y que podemos estar bien aunque no sepamos. O como le decía Morfios a Neo, no sé si te acuerdas de la frase chingona que le dijo. Hay una diferencia entre saber el camino y andar el camino, ¿me explico? Entonces, todas esas maldiciones de los paradigmas de que tenemos que hacer ciertas cosas o que tenemos que descubrir nuestras vocaciones. A mí me gusta decir cuando yo supe quién era, yo ya era otro. Es como lo resumo. Entonces, en lugar de andar diciendo tengo, no tengo, sé, no sé, digo, oye, voy a disfrutar el misterio de la vida, aceptarme, conocerme en todo ese proceso. Porque es la manera de conocerse, hacer muchas cosas, te conoces. Si te conoces, puedes conocer a alguien más. Si te aceptas, puedes aceptar a alguien más. Si te quieres, puedes querer a alguien más. Pero está la condición siempre. Y creo que eso que mencionas es clave de utilizar mucho la palabra procesos. Hace poco estaba hablando con un buen amigo y hablaba sobre el ver cómo, estábamos hablando creo que sobre alguna enfermedad en específico que en los 70s no se tenía ni siquiera tipificada y se veía como algo completamente distinto. Pero esa misma enfermedad hoy en día se ve quizá como depresión en tu caso, que en ese momento no lo sabías. Pero hoy en día ya entiendes que es depresión, pero seguramente esa definición de depresión también es contextual. Y el día de mañana se va a ver como otra cosa más. Entonces vas en esa evolución constante y no vas a llegar a tener esa definición final de qué es el propósito de tu vida, ni quién eres, ni si eres feliz. Simplemente tienes que estar en ese proceso. Exactamente, Roberto. Tienes que estar en ese proceso. Mira, te voy a poner un ejemplo de eso. Tú has de haber sido un niño medio raro, seguramente. Un poco, sí. Como acá tu servilleta, aunque yo con ese padre no tenía mucha cancha cuando estaba chavillo. Pero fíjate nada más que ahora muchos niños son déficit de atención y están medicados y están con Ritalin y otra bola de cosas. ¿Por qué? Porque tú agarras una curva de distribución normal y resulta que esos niños no están en la media. Sí. Y lo extraordinario está peleado con lo normal, por definición. Entonces, los que están en las puntas, los creativos, los locos, los irreverentes, los distraídos, los que traen algo, los queremos normalizar a huevo. Y en base a la etiqueta de que tienen déficit de atención, les destruimos su vida. Y los metemos a huevo, destruyéndoles su vida y su contribución al mundo. Entonces, es un proceso que tenemos, y cuesta mucho, pero que verlo como un proceso, no como un destino. Y no de respuestas binarias, porque eso genera demasiado estrés a todo el mundo. Sí, hace algunos meses leí un libro que se llama Quiet, de una señora que se llama Susan Cain, si no me equivoco. Me llegó ayer. Muy bueno. Sí. Y habla sobre cómo el mundo actual no está diseñado para la gente introvertida, y cómo el culto a la personalidad del extrovertido, según ella, nace a principios del siglo pasado, con el surgimiento del capitalismo, pero también con la inflación social de la figura del vendedor. Y ella señala puntualmente un libro de Dale Carnegie, que creo que es el How to Be Friends and Influence People. Creo que ese es el libro, sale a 1918. Sí. 18, 20. Beseller mundial. Sí, beseller mundial, que empieza a generar el arquetipo de la persona, o el estereotipo de la persona exitosa, como este güey que sabe vender sin estar muy seguro de lo que está vendiendo, pero tiene toda esta capacidad de poder expresar sus ideas y convencer a otras personas, y genera como un molde. Y ese molde, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo cada vez más pequeño o menos tolerante a otro tipo de moldes, y llega un punto en el que hoy en día tenemos esta imagen de lo que debe ser un ciudadano excepcional, y todo lo que no encaja en ese molde, que está basado en un modelo de personalidad, en un tipo de persona, se diagnostica con distintos problemas psicológicos. Y tiene un ejemplo bien chingón en el que habla sobre la caída de la bolsa en el 2008, y relaciona ese problema con este tipo de culto de la personalidad, porque dice que incluso en las escuelas de negocio se premia mucho el tener este tipo de habilidades que tiene que ver con saber compartir tus ideas, aunque no estés seguro, aunque no tengas el background suficiente o la conclusión lo suficientemente definitiva para llegar a esa conclusión. Entonces, ese tipo de personas las crean en las escuelas de negocios y eventualmente llegan a trabajar en Wall Street de Nueva York, y son las personas que toman las decisiones en la bolsa y acaban ocasionando este crash. Digo, obviamente lo explica mucho mejor que yo en este resumen, pero se me hizo un libro bien interesante, y se relaciona con lo que estás diciendo. Muy interesante, y creo que lo describiste muy bien con mucha síntesis. No sé si has trabajado en corporativos, pero yo sí, y te voy a decir que hay mucho bullshit. Tenía un jefe que decía que está lleno de pingüinos, y le digo, ¿por qué pingüinos? Porque tienen alas, pero no saben volar, ¿verdad? Yo, y hay mucho psicópata también en los corporativos, en los líderes. Entonces, ¿qué pasa? El bullshit a veces es compensado. Los introvertidos hacen el talache, y ese perfil que describes es el que se lleva el crédito. Pero está lleno de assholes, y hay mucha inconformidad con los jefes. El tema también es un poco qué tipo, qué se valora en determinados paradigmas. Y el paradigma actual está construido a base de ese arquetipo del vendedor que tiene todo. Y eso nada más refuerza la unidimensionalidad, el expertise que te da ese template para ser muy productivo en este paradigma. Y entonces pasa lo que ya dijiste. Se va haciendo, el vector se polariza, y luego viene el crash del 2008. Y creo que por ahí anda la cosa, ¿no? Y a ver, yo creo que ese mismo patrón se da en esta industria en la que yo me desenvuelvo, el entretenimiento. Hay demasiada gente que tiene mucho más forma que fondo, ¿no? Y esta habilidad de saber comunicar, saber hablar, saber platicar, aunque no se sepa de lo que se está hablando, se vuelve más importante que saber de lo que se está hablando. Y a lo mejor estamos en esos primeros pasos, pero vamos a llegar a un punto en donde vamos a tener demasiada forma y muy poco fondo, y podemos llegar a algo similar. O sea, yo veo ese mismo fenómeno replicado en esta misma industria, ¿no? Y hace poco me volvió a aventar la película de American Psycho, que también es una crítica a esa sociedad neoyorquina en esa época, en donde también la superficialidad se premia al punto en el que hay un psicópata inmiscuido en toda la gente, y todos lo confunden con cualquier persona, y se vuelve una crítica a la misma sociedad en ese entonces. Y creo que en esta cultura del entretenimiento y de las redes sociales también se da ese fenómeno.